Un team de Te Amo Overwatch Está ahí, Te Amo Overwatch O un momento, dice No hubieras dicho si te traía la silla Ya no hay secreto No, igual te estuviste sacando fotos con la mitad Un fuerte aplauso para ellos Que son Ah, sí, Team Overwatch Aquí es donde encontré a ese grato ¿Qué tal? Buenas, Pedro Buenas ¿Acaso creíste que te había olvidado? Parece que hubieras visto un fantasma Te ves ridículo Dime, ¿ya te viste en un espejo? Siempre fuiste un ególatra Nunca me agradaste mucho Te enseñé todo lo que sabes No todo Mira y aprende No hablas en serio Espera un momento Debes tratar esas armas con más cuidado No intentes darme lecciones Tengo una bala con tu nombre No te enseñé todos mis trucos Para mi suerte todavía tengo uno que otro has bajo la manga Acabemos con esto Listo para el tiro certero Al menos podrías intentarlo Esto es un ajuste de cuentas Heroes never die La tumba no puede conmigo Me resulta familiar ¿Qué no te maté una vez? Parece que viste un fantasma Leí que no lo lograría Estoy herido Creí que no lo lograría Estoy herido Creí que no lo lograría Sienta bien Nunca me caíste bien Nunca fuiste un buen estudiante Un fuerte aplauso para el team Te amo Overwatch Que venimos de Ripper Y Macri No Macri como siempre dice Macri Gracias chicos Muy bueno ¡Seguimos!